¡Cepíllate tres veces al día con colgate y transfórmate en un defensor de los dientes! ¡Nuestro poder! ¡Ayudar a prevenir las caries! ¡Mira! ¡Bacterias! ¡Cuidado! ¡Cepíllalas! ¡Mañana! ¡Tarde! ¡Y noche! ¡Misión cumplida! ¡Transfórmate en defensor de los dientes! ¡Cepíllate tres veces al día con colgate y te ayuda a prevenir las caries! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambiar a Mazola ayuda a reducir el colesterol Le da a tu comida el sabor que a tu familia le encantará Cocinar es un acto de amor Demuéstralo con Mazola Pero no esperes que quede evidencia alguna Coma Sola no está sola Fútbol de la Liga Nacional Este miércoles Por Canal 11 7 de la noche Real Sociedad Versus Baratón Se jugará en el Estadio San Jorge De Oranchito Lloro Real Sociedad Real Sociedad Versus Baratón El equipo de la One Busca desesperadamente Busca desesperadamente su primer triunfo Por D Televisión 7 de la noche Miércoles Vida Versus Real de Mina Se jugará en el Estadio Seipeño En donde los tres puntos se quedan en casa Vida Versus Real de Mina Disfrútalo Por la señal de los canales de R-Media Canal 11 Y de Televisión Y también de forma gratuita Por Facebook Live Vive el fútbol Porque la Liga es para todos Peligro Honduras en Alerta La Secretaría de Salud en Honduras Confirma que ya son 82 Las personas que han fallecido Por dengue grave Se reportan 738 casos de dengue Los casos van en aumento Nos hemos disminuido Cualquiera puede ser víctima En el Instituto Hondureño de Seguridad Social Se confirma un nuevo fallecimiento De un menor de edad A causa del dengue grave Lo más triste de todo esto Que el 75% de todos los fallecidos Son niños menores de 15 años Estamos en la semana más crítica De la historia natural de la enfermedad Necesitamos intensificar Esas medidas de control del vector El dengue mata Prevenirlo está en sus manos Estamos en una epidemia Y que es una epidemia Que puede matar a las personas No más graderos No más dengue No más muerte Esta es una campaña de Canal 11 Y el Grupo Armidia Estamos de regreso con más de Hoy es tu día Recordando a este gran artista español Camilo Sesto A continuación ¿Qué les parece si no vamos con esta canción? Vivir así es morir de amor Canción que salió en 1978 Del álbum Sentimientos Cuando el dolor es así de fuerte Elige Panadol Ultra Que combate cinco tipos de dolor fuerte Incluso como la migraña Panadol Ultra Deja el dolor atrás Y sigue con tu vida En cada ¿Me regalas una tacita de azúcar? Hay una historia de dulzura Más dulzura por favor Es un mensaje de Azúcar el Cañal Prieta y Doña Matilde Llegaron a Deunza Las ofertas cinco estrellas Televisor JBC de 32 Oferta 3,490 Cuota mensual 202 lempiras Sofá, cama, varios colores Oferta 2,990 Cuota mensual 173 Celular Samsung Galaxy A10 Oferta 3,990 Cuota mensual 231 Cama Matibonial Estelar Oferta 2,490 Cuota 144 Y lavadora Samsung 15 kilogramos Oferta ahorro más 8,490 Cuota 491 lempiras Deunza Lo mejor para comprar Fútbol de la Liga Nacional Este miércoles Por Canal 11 7 de la noche Real Sociedad Versus Baratón Se jugará En el Estadio San Jorge De Olanchito Yo Real Sociedad Versus Baratón El equipo de la FAN Busca desesperadamente Su primer triunfo Por D Televisión 7 de la noche Miércoles Vida Del Surreal de Vida Se jugará En el Estadio Seipeño En donde los tres puntos Se quedan en casa Vida Del Surreal de Vida Disfrútalo Por la señal De los canales De R-Media Canal 11 Y de Televisión Y también De forma gratuita Por Facebook Live Vive el fútbol Porque la Liga Es para todos El fin de semana Sigue la historia Entre Sudeya y Farouk Y su lucha Para conservar su amor Frente a la manipuladora Suegra Esma ¿Podrá este amor Durar para siempre? Maratón de Eternamente Sábados Siete de la mañana Y diez de la mañana Domingos Seis de la mañana Y ocho de la mañana Las mejores producciones Más vistas Las vives por Canal 11 Ingresa desde tu celular A www.11noticias.hn Pleca WhatsApp Y recibe de forma gratuita En tu celular Las noticias más relevantes De Honduras Y el mundo Manténgase informado Ingresando a www.11noticias.hn También puede buscarnos A través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook 11 Noticias Somos tu conexión directa Con la noticia Somos Honduras Entonces Se está usando Lo que los narcotraficantes dicen En Estados Unidos Para sembrar odio Acá Pero esos Que hoy Siembran el odio Y que usan Y se vuelven En voceros De los De los narcotraficantes Porque repiten Lo que ellos han declarado Ante los fiscales De Estados Unidos En sus declaraciones Nunca levantaron Un dedo Para combatir El crimen organizado La entrevista Con Raúl Falladares Lunes a viernes Siete de la mañana Solo por Canal 11 Infórmate con nosotros La primera impresión Es la que cuenta Pero a veces Las apariencias Engañan La historia Que se robó El corazón De todos Yo soy Betty Lafea De lunes a viernes En su nuevo horario A las 3.30 De la tarde Solo por Canal 11 Y estamos de vuelta Señoras Aquí en tu programa Hoy es tu día Súper contento Y bueno A disfrutar Más de los éxitos De Camilo Sesto Fresa salvaje Escucha a continuación Esta gran canción Tranquilo A todos nos pasa Para lo que haces Toma Gasbeck Gasbeck Alivia rápidamente Los gases estomacales Y la hinchazón abdominal Gasbeck viene en cápsulas blandas Es médicamente seguro Y científicamente comprobado Tranquilo Aquí hay Gasbeck El experto en gases Gasbeck Es de lo B Te quedaste en casa Subí tu story Mmm Subí el desayuno La llamada con tu novia En el juego del carrito Rompe el récord Y subílo También subí a Bruno ¡Ay, qué grito! Llegó la pizza Y su nuevo estreno Compartilo Se viene, se viene, se viene ¡Subí el golazo! Subí el entretenimiento Con Claro Hogar Contratalo ya Y recibió un Smart TV Y muchos beneficios más ¡Claro que sí! Tu bebé necesita DHA Todos los días Para apoyar su desarrollo mental Ni todos estos litros de leche Son suficientes Para que lo obtenga Con dos vasitos De Enfagrow al día Le darás DHA Además es la única Con MFGM Y juntos apoyan Su desarrollo mental Lo que hagas hoy Durará por siempre Enfagrow Están hartos del bloqueo Es porque son muy malos Les presentamos El sacapintas Póntelo Afila tu cabeza ¡Vamos, Johnny! ¡Saca esa puta, campeón! Llevo seis meses Hiciendo el sacapinta Ahora Soy el director creativo Llama ahora Y llévate un Junior Inflable de regalo Ojo Para que te tire ideas Y vos te quedes Con el crédito ¡Uhú, Junior! O aprende mejores maneras De hacer publicidad Ogilvy Talks Conferencias publicitarias 27 de septiembre Hotel Honduras Maya Este lunes Sabía que algo se me olvidaba ¡Cállate! No lo encontramos, jefe Pero les advertí Que no volvieran Sin ese hombre Bueno, al parecer Logró escapar Disculpe Él no está en ningún lugar Gonca, ayúdame Te lo pido ¿Qué? Sálvame Ayúdame a salir de aquí Por favor El IF Segunda temporada Lunes a viernes Una de la tarde Por Canal 11 ¿Por qué el dengue sigue en aumento? ¿De quién es la culpa? Lograremos evitar más muertes En este 2019 El dengue ha superado La cifra de infestación En Honduras El dengue es un virus Muy peligroso Ha cobrado muchas víctimas Entonces A seguir las recomendaciones Para que haya La menor cantidad de casos Lo que tenemos que tener Es la menor cantidad de zancudo Eliminar los criaderos Del zancudo Es una tarea de todos Las autoridades de salud Aseguran Intervendrán En los principales barrios Y colonias De las diferentes ciudades Que presentan mayor cantidad De infestación Por dengue Mientras no eliminemos Los criaderos No estamos haciendo nada Pueden decidir Salvarle la vida O morirse Elimina ese criadero Que está dentro De la pila Elimina ese criadero Que está dentro De los barriles Donde almacenamos agua No más criaderos No más dengue No más muerte Esta es una campaña De Canal 11 Y el Grupo Armidia Bueno mi gente Continuamos recordando Y conmemorando Estas increíbles canciones Ahorita vamos a disfrutar De El amor de mi vida Ha sido tú Me duele más Dejarte a ti